Está refaccionado totalmente, inauguramos tres aulas, una sala de expresión y un centro de recursos con aula digital. ¿Cómo quedó la escuela? Hermosa, espectacular, realmente da gusto trabajar en un lugar así. Bueno, ¿cómo estaba antes, antes de la refacción? No, no estaba tan mal, pero faltaba espacio, que era lo que realmente nos faltaba, espacio para los talleres. ¿Cuántos chicos asisten a esta escuela? 240 alumnos vienen. ¿Esto representa un cambio radical en la comodidad, en los métodos de enseñanza, aprendizaje? Sí, lo que es la comodidad, en la comodidad es fundamental, el chico va a estar más cómodo, va a tener más espacio. Vamos a tener el aula digital también, que es otra herramienta muy importante para el aprendizaje. Una escuela está con fondos de la provincia y lo celebramos, la nación ha construido más de 1.400, ahora vamos a, dentro de un rato aún, que hemos ampliado con fondos de la nación, pero no importan los fondos, lo importante es más escuelas, más educación, mejores condiciones para los docentes, mejores condiciones para los alumnos. Todo esto tiene un solo fin, los ladrillos, las instalaciones, las netbooks, los libros, el salario, todo tiene un fin, que es la mejora de la educación y la mejora de los aprendizajes. Así que, evidentemente ya se han empezado a ver resultados en la educación argentina y se van a seguir viendo, porque con mejores escuelas, con escuelas más dotadas, con recursos, con libros, con netbooks, el rendimiento va a mejorar, como ya lo está haciendo. La mayor felicidad que puede tener un gobierno está reinaugurando una escuela linda, hermosa, con un edificio amplio, con todas las comodidades, con todas las herramientas también para poder enseñar y aprender mejor. Así que, bueno, un orgullo. El gobernador nos pidió que estuviéramos acá presentes con el acompañamiento del ministro Silión y que es la segunda vez que visita la provincia, pero es la tercera vez que el ministerio viene en dificultades, porque estuvieron acompañándonos en las zonas de las cenizas, en alegría, como inicia un ciclo escolar, y hoy en una alegría inmensa de abrir una escuela casi nueva en uno de los barrios más humildes de Allen, que siempre había estado postergado. Así que, doble alegría. Gracias.